Hola, soy Vicente Pinto, gerente de producto para el Grupo Aire Limpio. Somos un grupo que apunta a ser siempre líderes en todo el tema de eficiencia energética y de soluciones de nuevas tecnologías. Tal es el caso del BMS Retrofit, que es un sistema que hemos desarrollado internamente para darle vida y alargar un poco más la eficiencia energética que puede tener el edificio. ¿Qué hacemos? Pues básicamente aprovechamos toda la inversión que ya se ha realizado en sistemas de gestión antiguos y en sistemas de gestión que ya existen dentro del edificio y alargamos la vida útil que pueden tener los equipos. Tenemos un equipo de profesionales que se encarga justamente de hacer análisis y de hacer diagnóstico de todos los edificios y una vez que conocemos el estado de todos los sistemas tradicionales que tienen, procedemos a hacer un reacondicionamiento de todos los sistemas que tienen internamente los edificios. Nuestros proyectos consisten en colocar una capa de software que está por encima de todo el sistema que se encarga de recoger todo el control y todas las comunicaciones de los diferentes subsistemas que existen en el edificio. Comunicaciones, aire acondicionado, iluminación, equipos electromecánicos en general que hay dentro del edificio. Integramos todos los equipos existentes y los integramos con nuevas soluciones que desplegamos dentro del edificio para cubrir el gap que existe entre las necesidades que había en el pasado en el edificio y lo que realmente necesitan los edificios hoy en día. Estamos siempre apuntando hacia un esquema de eficiencia energética y de retorno de inversión para el cliente, siempre cuidando la inversión del sistema original y trayendo nuevas funcionalidades al edificio haciendo que el edificio sea energéticamente eficiente.